Hola, sabemos que la música se hace con notas, como hemos visto en el vídeo 1, pero también con acordes, que son tres o más notas tocadas a la vez. Esto sería una nota, esto sería un acorde. Tres notas, tres o cuatro o cinco o seis. En la guitarra como tiene seis cuerdas podemos dar máximo seis notas a la vez. Los acordes o armonía son muy importantes, ya que son la base de la música. Por ahora, simplificaremos mucho las clases de acordes y nos vamos a fijar en lo que nos interesan para el flamenco. Más adelante, ampliaremos las clases de acordes y su formación. Empezamos. Primero, la música flamenca utiliza principalmente acordes mayores, menores y mayores séptimas. Así, por cada nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, vamos a tener en principio tres acordes. Para la nota do podemos poner do mayor, do menor, do séptima. Para la nota re, tres acordes. Mayor, re mayor, re menor, re séptima. Para mi, mi mayor, mi menor, mi séptima. Para fa, la nota fa. Ya sabéis que las notas se pueden dar en distintos sitios, pero siguen siendo la misma nota con distinta altura. Esto sería un fa, esto sería un fa, esto sería un fa, esto sería un fa. Bueno, pues para la nota fa podemos poner fa mayor, fa menor, fa séptima. Para la nota sol, sol mayor, sol menor, sol séptima. Para la nota la, la mayor, la menor, la séptima. Lo mismo que hemos hecho con las siete notas musicales, también lo podemos hacer con los cinco sostenidos que hay entre estas notas. Menos entre mi, fa y si, do, que ya lo sabemos. Y que son igual de importantes. Es decir, si esto es un do, pues esta do sostenido, entonces sería do sostenido mayor, do sostenido menor, do sostenido séptima. Es decir, con do sostenido, con re sostenido, con fa sostenido, con sol sostenido, y con la sostenido, que son los cinco sostenidos, también llamados bemoles. Es decir, este, si esto es fa, entonces fa sostenido, sol, pero este también se llama sol bemol. Es decir, este tiene dos nombres, fa sostenido o sol bemol. Bueno, esto, la primera parte, la segunda. Recuerda como en el vídeo uno subíamos las notas por el mástil y hacíamos mi, la sexta al aire, fa, sol, la, si, do, re, mi. Pues lo mismo podemos hacer con los acordes. Es decir, tú puedes hacer mi, con el mismo mi lo subes y dices fa, un fa, como ya sabemos, sube, dos, sol, sube dos trastes, la, esto es un la, un la mayor. Si esto era mi mayor, fa mayor, sol mayor, la mayor, si mayor, do mayor, estamos ya en el ocho, re mayor, es decir, con mi, hemos puesto un montón de acordes a lo largo de todo el mástil. Lo mismo podemos hacer con la mayor, este es la mayor, si, de si a do uno, re, mi, de mi a fa uno, sol, es decir, con un acorde hemos puesto un montón. Tercero, los tres acordes que vamos a utilizar mayores, menores y séptimas se pueden poner en varios trastes a lo largo del mástil. Mira en este cuadro y vamos a poner un par de ejemplos con un acorde mayor y otro menor. Por ejemplo, el re mayor lo puedes poner sin cejilla, lo puedes poner al aire así, pero también lo puedes poner con la cejilla como do, con la cejilla dos, o lo puedes poner con la cejilla cinco como la, sigue siendo re mayor, o lo puedes poner como sol al siete, o lo puedes poner como mi al diez, es decir, y todo eso es re mayor. El mi menor lo puedes poner en distintos sitios, lo puedes poner aquí al aire, o con la cejilla y al siete como la menor. Mirando el cuadro anterior puedes comprobar que solamente utilizamos cinco acordes mayores y tres acordes menores, ya que los demás son repetición en distintos trastes. Por ejemplo, con el do mayor podemos poner además el do sostenido, con el re podemos poner además re sostenido, con el mi podemos poner mi, fa y fa sostenido, tres acordes, con el sol podemos poner el sol y el sol sostenido, y con el la podemos poner la, la sostenido y si. Ya están los doce acordes mayores posibles. Con los acordes menores pasa igual, pero observa cómo solo con tres formamos todos los demás. Así, con el re menor formamos el re menor y el re menor sostenido. Con el re menor podemos formar cinco acordes. Mi menor, fa sostenido menor, si menor, si menor, do menor y do sostenido menor. Con lo que ya también tenemos los doce acordes menores posibles. Cuarto, lo mismo que hemos ido subiendo los acordes mayores y menores a lo largo del mástil, podemos hacerlo con los acordes de séptima. Lo hacemos por ejemplo con mi séptima. Si esta es mi séptima, fa séptima, sol séptima, la séptima, si séptima, do séptima, la séptima. También, como vemos en este cuadro, podemos poner un mismo acorde en distintos trastos en distintos trastos. Por ejemplo, quiero poner un sol séptima, pues lo puedo poner al aire así. O con la cejilla al tres, así. Esto es un sol séptima también. O lo puedo poner al cinco como do séptima. O al ocho como si séptima. O al diez como la séptima. Bueno, esto es muy básico, todo lo que he dicho en este vídeo. Pero, como hay mucha gente que lo desconoce, tengo que decirlo como nociones básicas. Resumiendo, en este vídeo hemos visto los acordes básicos que utilizamos en el flamenco, que son mayores, menores y séptimas. Los hemos visto cómo se pueden trasladar a lo largo del mástil y cómo se pueden poner en distintos sitios, con distintos acordes. En el próximo vídeo veremos los modos mayor, menor y flamenco. Espero que os sirva y hasta pronto. ¡Gracias!